Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Y como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para realizar otra compra el día de hoy. Les recuerdo que las ofertas están vigentes desde el domingo 31 de marzo y van a terminar el sábado 13 de abril. Hasta el día de hoy aún sigo recibiendo preguntas en los comentarios si es que podemos volver a realizar las ofertas la siguiente semana. Sí, les recuerdo que las ofertas están durando dos semanas. Podemos realizar las ofertas la primera semana y volver a realizarlas la siguiente semana. Se pueden realizar una vez por semana o si la oferta es límite dos, pues dos veces por semana. Y bueno, por aquí les quiero compartir otra compra del día de hoy. No va a ser una compra grande, van a ser ofertas facilitas, pero productos que quedan a muy buen precio. Les recuerdo que también ya les compartí dos videos esta semana. Les compartí video de ofertas vigentes no anunciadas y una oferta con productos del hogar con la posibilidad de que bolsas de basura y papel del baño nos queden a dos dólares y centavos. Así que si aún no han visto esos videos, por aquí en Revita les dejo los videos o también pueden buscar en el canal. Y bueno, de una vez vamos a comenzar con la compra de hoy. Vamos a comenzar con la primera oferta que va a ser en productos de cuidado oral. Aquí está la línea para la farmacia, así que no puedo explicar la oferta aquí. Pero básicamente tenemos productos de cuidado oral de la marca de Oral-B Glide que están con el precio en especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos, recibe tres dólares en extra bucks, límite de dos por tarjeta. En esta oferta, uno de los productos más baratos son estos Oral-B Glide Floss Picks con Scope. Aquí tienen precios de $4.79. Para esta oferta me voy a llevar cuatro. Vamos a realizar la oferta dos veces. Recuerden, la oferta es compra dos, recibe tres. Así que me voy a llevar cuatro. En línea estaban más baratos, pero ni modo, de por sí en la tienda. Aquí en mi área suelen ser más costosos. Ok, vámonos por acá para no interrumpir. Para las personas, pero como les digo, ahí está la línea de la farmacia. Entonces nos llevamos un total de cuatro productos. Una vez más son los Oral-B Glide Scope. Tienen precios de $4.79, precio regular. Así que si compramos cuatro, dos van a salir a precio regular y dos a mitad de precio. Dos van a salir a $4.79 y dos a mitad de precio a $2.39. Por los cuatro productos, es un costo de $14.36. Para productos de Oral-B Glide, tenemos dos cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $5 de descuento en la compra de tres productos de Oral-B y otras marcas. Y tenemos uno de $1 en la compra de un producto Glide. Así que por los dos cupones, es un descuento de $6. Estábamos a $14.36 por los cuatro, menos $6 en descuentos de cupones. Baja el total a pagar a $8.36. Vamos a pagar $8.36. Vamos a recibir $6 en la Shibox de regreso, ya que estamos realizando la oferta dos veces. Haciendo el costo final por los cuatro productos, $2.36 o tan solo $0.59 por producto. Que se me hace un precio buenísimo para estos productos. Pensándolo bien, hubiera yo realizado esta oferta en línea porque si no me equivoco. Green Zone Presidente de la Firm, por favor. Green Zone Presidente. Y por favor, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y por favor, por favor, por favor. Voy a ver la otra sección. Vamos a ver por aquí. Y no veo los productos. Estoy buscando los bálsamos de cuidado solar de la marca de Hawaiian Tropic. Tenemos esta semana productos de Banana Boat y Hawaiian Tropic. No encuentro los productos. Miren, por aquí les muestro. Yo estaba yo buscando los bálsamos que son parte de esta promoción, pero no los encuentro. Por aquí se la oferta. Esta semana productos de cuidado solar de Banana Boat o Hawaiian Tropic son parte de una promoción de compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos recibe $4 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Pero yo estaba buscando los bálsamos y ya revisé las dos áreas donde tienen los productos de cuidado solar y no los encuentro. Déjeme saber si es que en sus tiendas hay una sección donde tienen los productos de cuidado solar. Y está como cerca de ciertos productos. Como les digo, ya chequeé aquí dos áreas donde están los productos de cuidado solar y no los veo. Y me queda revisar una sección más. A veces tienen los productos de cuidado solar enfrente. Ya que se acerca el verano. Y si no, pues por aquí les explico la oferta. Con los precios en línea. Se me hace raro porque en línea dice que aquí en la tienda sí había. Miren, aquí hay muchos productos de cuidado solar. Pero no están los bálsamos. Ok, ya escaneé mi tarjeta. Aquí están los productos. Vamos a escanearlos. Ok, ya está. Vamos a poner fecha. Un poco section box que tengo para utilizar. Ahí están los cupones. Subtotal 3.19, tax 1.26, total 4.45. Y terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver, todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo. Cuatro productos, cupones que se aplicaron, cupones de cinco, cupón de un dólar. Y recibimos los seis dólares en extra box de regreso. Así que espero que este video les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!